Música 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 ¡La bicicleta, la bicicleta! ¡La bicicleta, peón, bivota! Música ¡Chorro, chorro! Música ¡Suscríbete! 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 José Gallardo... y Camilo Gallardo Toico ¡Bien! Felicitaciones por estos 5 años ¡Ya le damos las gracias a ustedes! Nos dan esta oportunidad para dialogar unos momentos ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos de la Alianza Chancay en este momento? Un recuerdo hay bastantes como también la participación de cuando recién se puntó la Liga Provincial de Guaral como también cuando el equipo fue a participar a a Trujillo en esa época todavía yo tenía una edad más o menos de 10 a 12 años que esa vez fue que fue el equipo que en esa época era el presidente Julio Roca Delgado que fue bien representado el equipo muchos jugadores también fueron de refuerzo porque prácticamente fue en esa época en Trujillo había buenos equipos y la participación fue que se jugó con el equipo de Rapal Junior de Trujillo muchos recuerdos de eso de ese equipo ya después también hemos ido también a participar acá también fuimos también a jugar unos partidos allá y así por el estilo como también acá en Chacay hasta ahora se está participando en el campeonato a pesar que estamos en una categoría prácticamente en tercera pero nos sentimos bastante orgullosos de hacer deporte lo principal es que se está confraternizando con algunos jugadores que estuvieron en la alianza con otros jugadores que jugaron por otros equipos van a confraternizar en un fútbol en un partido de fútbol hoy día prácticamente los muchachos los participantes que iban a jugar no han venido por cuestión de trabajo y tampoco no se encuentran acá tampoco pero sí se ha buscado unos muchachos que también han participado en el club como también algunos que les gustan participar así en fútbol y como son máster hay que considerarlos que otras actividades hay después de este partido de fútbol que otras actividades se han revisado bueno actividad solamente ya la celebración del aniversario en el local que es a partir de la una de la tarde en la cual se han invitado a jugadores tanto de acá de Chancay como también de Guaral como también de Aucayama también también se han invitado a la liga de a la directiva de la liga de Aucayama y la liga provincial de Guaral como también la de Chancay Maestro su saludo por el aniversario por toda la gente de la liga claro nos está contento con los 100 años que cumple la discusión ya que nos lo hace bastante por la la familia Toico Gallardo Meléndez también como decían todo el tiempo han sido acérrimos a esa camiseta que tiene la blanca y azul y también estamos quedando vamos a tener como decir lo que era antes en el fútbol de seguir apoyando al equipo a ver hasta donde se pueda como decir solamente le pedimos al señor que nos ayude en este campeonato que se acerca a ver a ver si llegamos segunda y participar también en primera y ahí bes no no